Te importó destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto Te importó que se hundiera el llanto, mi amor y mis sueños, no es cierto que no Te importó que grite de rodillas, no me hagas sufrir de este modo Y querés que me olvide de todo, cerrando los ojos a tanto dolor Vos me has hecho mucho daño, te acuerdas y me mentías Pero tanto, tanto daño, todo, todo el que podías Te parece todavía que te puedo perdonar Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Si eras yo, ¿quién te hubiera mentido? ¿Quién te hubiera llegado en los labios? Con la pura verdad en los labios No es cierto que harías lo mismo que yo Te callas porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Porque ahora no sos mi tormento No sos mi locura Ni quiero tu amor Vos me has hecho mucho daño Me adoraba, me adoraba, me mentías Pero tanto, tanto daño, todo, todo el que podías Te parece todavía que te puedo perdonar Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!